Cofepris autorizó hoy el medicamento molnupiravir para uso de emergencia. Este medicamento va a ser destinado a la atención de pacientes de COVID leves a moderados con alto riesgo de complicación. En un comunicado, la Cofepris subrayó que el tratamiento no sustituye a las vacunas ni debe ser utilizado sin receta, sin indicación médica. Al ser una aprobación para uso de emergencia, solo va a poder ser adquirido por el gobierno y por lo pronto se aplicará en hospitales públicos. Quizá más adelante se pueda aplicar también en hospitales privados. No puede ser vendido al público. La autoridad regulatoria de Estados Unidos autorizó reducir a cinco meses, y ojo, esto puede ser importante para mexicanos que se vacunaron allá, reducen a cinco meses el tiempo para la dosis de refuerzo de la vacuna moderna. Es decir, quienes se pusieron la segunda vacuna de moderna ya no en seis meses, sino hace cinco meses, pueden ir a vacunarse, pueden tener ya su tercera dosis. Ya no son los seis meses, ahora serán cinco.